Luis Carreón, el ilusionista. Yo me siento muy feliz de haber pasado los cuartos de final porque es otro paso más a mi sueño. Porque desde que salí de la high school, el único trabajo que he conocido ha sido la magia. Sí, en algunas oportunidades he tenido el gran placer de ser asesor como el espectáculo de Chris Engine en Las Vegas. Además de cumplir ese sueño, yo quiero traer a mi papá de México que ya tiene tres años que fue deportado. Él fue a visitar a mi abuelita. Cuando quiso regresar a él para los Estados Unidos de nuevo, lo agarró en migración y lo tuvieron que mandar de nuevo para atrás. Por eso para mí es muy importante llegar a la semifinal y después ganar ese concurso. Él es Luis Carreón, el ilusionista. Gracias. Gracias. Siempre he estado interesado en cómo saber si el dinero es falso o verdadero. Y para eso necesito un billete. ¿Quién tiene un billete? Yo. ¿Usted tiene un billete? Sáquelo. Yo tengo varios. ¿Tiene varios? Pero son de 100. ¿Sabe qué? Está bien. Mientras menos mejor. A ver, ¿cuándo me saca a cenar con ese general que trae? Toma un plumón y póngale su nombre en el billete, ¿ok? ¿A lo macho? Sí, a lo macho. Esa es la primera cosa que queremos hacer. Ay, tiene usted mucha lana. No se esté quejando. Va a quedar aquí como verdad. Este día no le vas a pagar. No, fantástico, ¿ok? Muy bien. Sí, vale, sí, vale. Esa es la primera cosa. Aseguren que ustedes mismos no le pongan su nombre porque eso es ilegal. Por eso no le puse yo mi nombre. No te creo. La segunda cosa. Consígase uno de estos sobrecitos blancos. Asegúrese que sean los blancos y no los amarillos. Ahorita verá por qué. Abre el sobre. Mete el billete y ciérralo, ¿ok? Ya después de que está cerrado, una cosa más. Necesito unas pinzas. Son de mi mamá. Se la creo, ¿ok? Ahora, el examen es muy fácil. Todo lo que tenemos que hacer es ponerle un poquito de juego. ¿Cómo, cómo? A ver. El chavo a perder se aprende. Acuérdense, si el billete no se quema. Muy bien. ¿Tiene otro? Mejor les canto una canción, ¿no? Que no quede huella, que no quede. No, no, no. Ok, le voy a decir la verdad, ¿ok? Tengo un pequeño regalo para usted. Tengo una naranja. Una naranja. Vale menos que 100 dólares, ¿eh? No, también tenemos un plátano. Paso. Y tenemos una manzana también, ¿ok? Mejor así. Así lo vamos a poner mejor, ¿ok? Ana Bárbara, ¿cuál te gusta? La manzana está bien. Ok. Señor Pepa, ¿usted cuál le gusta? Pues, digamos que la naranja. Te gusta el plátano, ¿por qué no? La verdad, sí, ¿eh? Naranja. Y una manzana para usted. Disfruta, ¿eh? ¡Eso! 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 Y como les digo, lo que les voy a enseñar es una cosa más rara. Tomaremos el plátano. Pelamos el plátano. Un poquito más. Y se lo partimos a la mitad. Mira, hay algo que no debería estar dentro del plátano. No puede ser. Toma las pinzitas. Saca lo que está dentro. Ay, yo quiero ver eso. Y ponlo en el plato, ¿ok? Fantástico. Ponlo en el plato. Ahí está. Algo totalmente asqueroso. Sí. Lleno de jugo de plátano. Tiene una firma. Perfecto. ¡Oh! Comprobando que su billete... Asqueroso. Es asqueroso y a perder, es de verdad. Héctor, muchas gracias. ¡Le doy un beso, por favor! Gracias. Luis. Luis Carrion. Oye, muy padre, ¿eh? Gracias. Creo que está muy lindo. Nos entretuviste. Estuvimos todos como esperando esto. Yo, la verdad, ya hasta se me había olvidado el billete. Y huele a plátano. Y huele a... No, sí, sí estaba ahí, abrió el plátano delante de nosotros. Bueno, pero en algún momento tuviste que haber puesto, porque qué tal que hubiéramos agarrado la naranja, ¿no? O sea, pero yo no sé cómo le hiciste. Eres un ilusionista, sí lo eres. Me gustó mucho, mucho, mucho lo que haces. Muy lindo. Te felicito. Muy padre. Adelante. Gracias. Suerte. Gracias. Ahora que... Les voy a decir una cosa. Si fuera verdaderamente buen mago, aparecería los 100 mil dólares nadie. ¿Cierto? ¿Qué fue?